Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, el día de hoy toca cacería en Peco, acompáñenme. Amigos, el día de hoy estamos de regreso aquí en Peco, este pequeño establecimiento en el centro de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el cual tiene algunas máquinas de garra bastante peculiares, como ya han podido ver en otro de mis vídeos. Estas máquinas tienen un montón de cochecitos Hot Wheels, también por ahí algunos Matchbox, los cuales los puedes sacar por solo 10 pesitos en la máquina de garra, pero también tiene estas máquinas expendedoras en las cuales directamente puedes comprar varios de estos casting. Tienen casting premium, también algunos básicos, algunas ediciones especiales, tanto de Rappi y Furioso como de Barbie, algunos otros temáticos. Estos ya tienen un costo en específico, los cuales los puedes sacar directamente en esta máquina expendedora. Pero aquí estamos viendo, amigos, lo que nos interesa, esta máquina de garra, que con tan solo 10 pesitos te puedes llevar alguno de estos casting. Hay bastantes cosas interesantes. De repente meten algunos chases de Matchbox, también por ahí de repente meten algunos Super Traction Hunt. Aquí nuestro amigo Toy José es experto, así que vamos a probar, a ver si sacamos algo para ayudarnos a casita. Este primer intento, amigos, parece que fue fallido. Mi amigo dice que hace algunas horas vino y algunos chavos sacaron algunos vehículos, entonces la máquina yo creo que va a tomar bastantes intentos para que la garra apriete. Ya saben que estas máquinas de garra tienen truco. Después de algunos intentos, la máquina empieza a apretar. Y es cuando debes aprovechar, amigos, para sacar esa presa y llevarte la casita. Mucha gente cree que estas máquinas son estafas que nunca dan premio, pero sí lo dan, amigos, solamente que tienes que ser paciente y meterle unos cuantos intentos. Vamos a calar con este Team Transport a ver si lo puedes sacar. Nuestro amigo Toy José va a tratar de acomodarlo. Ya saben que también Toy José hace contenido para YouTube de este tipo. Vayan y síguelo en sus redes sociales. También sube videos de tianguis, algunas cacerías. La verdad es que está bastante padre. Voy a dejar todos sus links en la caja de descripción. Y ya vamos por el cuarto intento, amigos. Llevamos 40 pesitos y no hemos podido sacar nada. Esperemos si este video no sea un tremendo fail. Vamos a ver si podemos sacar de perdida ese coche básico o tal vez alguno de los de Matchbox que están en el fondo. Vamos a ver si la máquina lo quiere levantar. Al parecer la máquina, amigos, no está apretando todavía. Este es el sexto intento. Vamos a ver si la máquina ahora sí aplica un poquito de fuerza. A ver si nos podemos llevar alguno de estos coches a casita. Yo últimamente, amigos, he andado buscando por ahí ese Honda Civic con el capó en fibra de vidrio. Pero la verdad no me lo he podido encontrar. Esa caja ya ha estado saliendo bastante aquí en la ciudad. Y la verdad es que no dejan ninguno colgado a los revendedores. Ojalá pronto me lo pueda encontrar en alguna de las cacerías para traérmelo a la colección. Y ya saben, amigos, que también estoy sorteando un par de cochecitos de Rápido y Furioso de Planeta de Agostini. Desemprisa, amigos. La dinámica todavía está en activas. Pero la gente no está participando. Solamente tienes que dejar tu like, suscribirte y compartir esos videos. También un comentario por ahí no estaría mal. Para que lleguemos a los mil likes y podamos empezar a hacer esas dinámicas. Y ya vamos por el octavo intento, amigos. Vamos a ver si de perdida podemos sacar algo de Matchbox que está en el fondo. Tal vez podamos acomodarlos. La verdad es que el día de hoy no hemos tenido mucha suerte. En veces anteriores, en el tercero o cuarto intento, nuestro amigo Toy José ya saca algo. Ha sacado varios coches premium por ahí, algunos temáticos. Esa máquina del misterio, amigos, la verdad es que se ve bastante padre. Creo que ese casting ya salió hace bastantes años. Normalmente ya no lo encuentras colgado en las tiendas. Vamos a ver si nuestro amigo tiene un poquito de suerte. Y podamos acomodar algo para llevarnos a casita. Y ahora sí, amigos. Va a ser el intento de ver si puede acomodar ese coche premium de Batman. Que también se está resistiendo. Vamos a ver si de perdida podemos sacar algún básico. La verdad es que está bastante revuelto. Últimamente han estado repostando esta máquina. Porque mucha gente, amigos, viene y se lleva bastante premios. No crean que la máquina es totalmente una estafa. La gente saca bastantes cochecitos de aquí. Y normalmente le están metiendo castils nuevos cada semana, cada dos, tres días. Como les decía, de repente también meten algunos Super Threshold. Así que estate muy atento. Si quieres venir y probar algo de suerte. Esta máquina la puedes encontrar en el centro de la ciudad de Culiacán, Sianloa. Entre la calle Rosales y Morelos. Uy, parece que nuestro amigo estuvo un poquito cerca. Parece que ahora sí la máquina, amigos, se está apretando un poquito más. Yo creo que estamos cerca. Este décimo intento. A ver si podemos sacar algo. Aquí nuestro amigo tu hijo se está buscando la mejor manera de acomodar la máquina. De acomodar la garra. A ver si puedes sacar algo de fuerza. O tal vez algún básico por ahí. Y nada, amigos. La máquina no quiere darnos premio el día de hoy. Así que deja tu like y tu comentario, amigos. Si te están gustando este tipo de videos. Para que sigamos viniendo a hacer intentos. A ver si podemos llevarnos algo a casita. Y ahora sí, amigos. La verdad es que ya perdí la cuenta. ¿Cuántos intentos llevamos? Creo que llevamos como unos 12 ya. Vamos a ver si por 120 pesos vale la pena lo que vamos a sacar. Si es un coche premium. Tal vez sí valga la pena. Pero un básico, amigos. Vamos a salir perdiendo. Pero ya saben, amigos. Todo sea por ustedes. Todo sea por crear contenido aquí en YouTube. Vamos a seguirle metiendo 10 pesos. A ver si nos llevamos algo a casita. Y ahora sí, amigos. Ahí va la garra. Ahí va la garra. Pero nada, amigos. No quiere apretar. La verdad es que el día de hoy se ha puesto bastante batallosa. Y con el tremendo calor que está haciendo aquí en la ciudad de Culiacán, amigos. Pues la verdad es que la estamos sufriendo. Pero vamos a intentarlo hasta que saquemos algo. Y ahora sí, amigos. Yo creo que en esta ocasión vamos a sacar de perdí ese básico que está ahí de Matchbox. Yo creo que es la mejor opción. Ya que los premium que están ahí de Batman. La máquina del misterio. Y esos que están por ahí de Forza. Pues el otro premio que está arriba lo está tapando bastante. Dificulta que la garra entre. Así que vamos a hacerle el intento. A ver si sacamos algún coche básico de perdida. Ya nos quedan los últimos 20 pesos. Así que vamos a hacer el intento. A ver si nos podemos llevar algo. Para que este video no sea un tremendo fail. Así que crucemos dedos, amigos. Ahí nuestro amigo Tuijos está acomodando la garra. Parece que ahora sí. Y nada, amigos. La verdad es que ya estamos bastante tristes. Bastante enojados. Pero vamos a echar las últimas monedas. Porque no nos podemos ir de aquí sin llevarnos algo. Y ahora sí, amigos. Como les decía. Vamos a intentar sacar ese coche básico de Matchbox. Ahí vamos a dejar caer la garra. Parece que sí. Parece que sí, amigos. Se lo lleva hacia arriba. Y por fin, amigos. La máquina nos dio premio. La verdad es que no está tan padre este casting. Es un coche básico de Matchbox. Lo puedes encontrar colgado en todos lados. Pero esperemos que les haya gustado este video, amigos. Hicimos el intento. Tratamos de sacar la máquina de misterio. De Scooby-Doo. No se pudo. Tratamos de sacar esos coches de Forza. Tampoco se pudo. Ni siquiera los premios de Batman. Así que vamos a estar volviendo próximamente, amigos. A seguir haciendo videos. Creando contenido para todos ustedes aquí en Peco. Ya saben. Si quieren venir echarse la vuelta. Tráiganse bastante cambio. Porque esta máquina solo acepta monedas de 10 pesos. Y aquí en la redonda, amigos. No van a encontrar quién les dé cambio. Así que tráiganse una bolsita llena de monedas de 10 pesos. Para que hagan varios intentos. La verdad es que está bastante entretenido. Está muy chido. Como les digo, amigos. La máquina sí da premio. Solamente que tienes que estar intentándolo varias veces. Y si no. También te puedes llevar a uno de estos coches. Que tenemos en la máquina expendedora. La verdad es que tiene unos casting bastante padres. Bastante interesantes. Algunos que ya no ves colgados normalmente en las tiendas. Así que échate una vuelta, amigos. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, le like. Suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise con su contenido. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!